www.txt.com 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 Se van a reviviar esto? Te van a ir a actuar la atalaya y te van a caer, mon. No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Bájate para allá. Bájate para allá. Si. Y tenía tiro a la atalaya. ¿Viste? Te dije, ¿no? Ahí, 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 ahora. Buena. Escóndese, escóndese, escóndese. Cuidado con las minas en mi cuerpo, si. Ahí, 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 ahí. Sale, sale, sale de ahí, sale de ahí. Bueno, bueno, clima. No, si. Bueno, bueno, bueno... Huey a estar ¡histo! He ahí, no, no! focused. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me traen a nada, cabrones! ¡No te dejan moverme! ¡No están solo! ¡No están solo!